Vuelta sin vueltas, sigo aquí, te juro que no quisiera Llamando poca fantasía, y llamado costumbre, pienso siempre en ella Dice que no me quiere más, ni siquiera en portografía Yo no le creo, no es verdad, que cobrada del teléfono, siga ya no un día ¿Quién sabe? Dejaría el tubo para ir, no va a buscar soluciones Donde no las hay, a probar más emociones Y por qué, yo sin ti, abrí Yo sin ti, abría un gran vacío en la ciudad Parece fácil Si toca nada, ¿verdad? Deseo ¿Qué se hace? ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti ¿Cuál? Espera, 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 esa que está ahí A ver si me acuerdo Déjame buscarla, a ver si la tengo Ya va, ya va, ya va Me la pones difícil, me la pones difícil Un momento A ver ¿Cuál es? A ver un momento Si me imagino cómo es la armonía Tengo que pensar en ti Si me refugio en otra compañía Busco un refugio en ti No hay hombres normales Que pueda tardar Siento rabia Y temo pensar ¿A dónde? ¿A dónde? Me puedo ir esta vez Mi vida me aburre La vida va pasando Sitios que no sé No hay lunas No hay soles No hay sueños Ni colores Solo Quedan recuerdos Te embezo la primera vez No, no, no No, no ¿Cuál? ¿Cuál? Por aquí, por aquí ¿Eh? ¿Por ahí? Para ver cuál A ver, vamos a ver Si esa puede Ojo negro Ojos negros en el cielo De una noche fría ¿Se la sabe, mamá? Labios rojos que me hablaban Y yo no la oía Y tú eres cuatro años Pregúntale Ay, ay, ay De repente con una excusa Le invité un café Ojos negros me decían Entraquil en la vidriera Se observando a poco ¿Qué le digo? Ah, no lo sé Ah, una luz encendía De pronto y pensé Que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro Volvió Una tarde llena De gente Cuenta la historia Cuenta la historia Que a mi encuentro Llego A recorrer la santa De mi diosa Ah, una luz encendía Ah, una luz encendía Ah, una luz encendía Ah, una luz encendía Ah, una luz encendía